Debo decir que he decidido dar el apoyo a las gestiones que hace Johnny Araya para obtener la candidatura a la presidencia de la República. Al considerar que representa la única oportunidad que tiene el Partido de Liberación Nacional en la actualidad de marchar con alguna firmeza por los caminos históricos de la socialdemocracia. Porque este movimiento ha logrado atraer a cientos, yo diría que a miles de jóvenes que habían perdido la fe, que habían perdido la ilusión y la esperanza en la política y en los políticos. Y los jóvenes, al igual que los educadores y otros sectores, se han convertido en uno de los pilares de este movimiento que tengo el honor encabezar.